Aquí se ve que para llegar hay que ir por ese paseíto chiquitín chiquitín que hay. Tenemos gente subiendo, con el super barranco al lado, el precipicio. A casi 4.000 metros de altura estamos. Cada vez estamos más cerca. Ahí está. Vamos allá. La verdad que quien tenga vértigo como yo, la escalarita es un poquito chunga. Hay partes que son más peleagudas que otras. Pero tampoco es para tanto. Ya se va escuchando el ruido del agua del río. Vamos a ver. Está aquí debajo. Vamos a ver. Alucinante. Tiene la pena llegar hasta aquí para ver esta maravilla. De la naturaleza. Y del prodigio humano. Porque mira que construir ahí arriba un templo ya tiene mérito. Vamos a ver. Acojonante la cascada Si viene cayendo por aquí Ah, como les estaba diciendo Tres mil y pico metros de altura ¿Ven cómo va a por ir para abajo el agua? Uff, hasta llegar hasta para allá abajo Y el valle aquel que está allá abajo Estaba también a dos mil metros Pero nos queda por subir un trozo Ahí arriba está el nido del pigre Qué maravilla, qué bonito Qué gozado Qué chingada Dónde está el otro 비 que éste Número Qué borzón Y se acceden si También hay unos rulleros por fin hemos llegado al nido del dragón al nido del tigre, perdón son 6 horas entre subida y bajada a un ritmo ligerito o sea, una auténtica paliza de caminata mañana no vamos a levantar vamos a tener una jugueta tremenda en este viaje hemos caminado pero esto ha sido tremendo muy muy guapo ha valido la pena las vistas son espectaculares el templo este estilo butanés chulísimo y el paisaje, bueno, ¿qué les voy a decir? con la super cascada esa detrás de mí es una pasada y las vistas de las montañas hemos tenido bastante suerte el día está bastante despejado y bueno ahora nos quedan otras 3 horas de vuelta una estampa maravillosa en las montañas del Himalaya a 3.000 y largos metros unos 1.500, 1.700 metros menos de altura que el campo base del Everest una caminata de 6 horas y lo hemos conseguido todo por los suscriptores del protomundo lo que ellos me pidan ahí voy a estar al fin del mundo al fin del mundo como vener esto es lo más parecido al fin del mundo hasta aquí vino el el Buda Rinpoche a poner su primer templo que llamó el templo del 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 acompañaba en su meditación qué bonito creo que lo digo